Son muchachas y muchachos parte de las Brigadas Jóvenes por la Vida que realizan actividades de la producción de alimentos y el apoyo a otras urgencias devenidas del enfrentamiento a la COVID-19. La Cooperativa de Producción Agropecuaria Mártires de Barbados del municipio de Cienfuegos fue en esta ocasión privilegiada con el aporte juvenil en la recogida de maíz. Todo parte desde el principio y del propio eslogan de la juventud, estudio, trabajo, fusil. Cada joven está vinculado en varias tareas. Hoy nos toca estar en un surco, produciendo y ayudando al país en todo lo que se necesite. Ya cuando haya que estudiar, se estudiará. Cuando haya que defender la patria, se defenderá. Y ahora nos toca pues trabajar. Hemos hecho varios trabajos voluntarios y eso, y aquí estamos, apoyando en todo lo que haga falta. En la jornada de trabajo también varios jóvenes recibieron el carnet como militantes de la organización juvenil, un nuevo compromiso con su desempeño en la construcción de la sociedad cubana actual. Varias son las contribuciones de la juventud en apoyo a las necesidades que demanda el país ante la COVID-19 desde la primera línea hasta la ayuda a la población más vulnerable, que también llevarán el merecido reconocimiento de la Dirección Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas. Teniendo en cuenta también el reconocimiento a los jóvenes que de manera espontánea y voluntaria han estado vinculándose a este tipo de actividad, ha aprobado por única vez la condición jóvenes por la vida, que será entregada en los próximos días a instituciones que de manera activa han participado en todo lo que tiene que ver con el enfrentamiento a la COVID-19, hablo de nuestros hospitales, hablo de las universidades que se han prestado para centros de aislamiento, y bueno, todas las instituciones que también han participado de esta forma. Y con la intención también de llegar a cada joven que de alguna manera se ha estado vinculando en este sentido, bueno, se le va a entregar por única vez esta condición. En Cienfuegos funcionan 27 brigadas jóvenes por la vida, formadas por cerca de 500 estudiantes, profesores y trabajadores que se vinculan a diferentes actividades económico-sociales vitales en el territorio. Nailet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.